¿Qué tranza raza de YouTube? Sean todos bienvenidos a un nuevo video en el canal de Nacho Retro. El día de hoy te voy a enseñar a conectar una consola PCP a tu televisión con la ayuda del cable audio-video para PCP que trae 5 de estas patitas. Y pues este truco solo te sirve para el PCP2000 y el PCP3000 que tiene esta patita. Bueno, para el PCP1000 y para el PCPGO no sirve porque necesitan otro tipo de cablecito o de entrada, de este tipo de entrada que va al PCP, que va acá. Bueno, vamos a ver cómo se conecta la televisión y nos vemos en un ratito. Bueno raza, proseguiremos a conectar todos los cablecitos a tu televisión. Y pues vamos a empezar, este es el color verde, este va con el color azul. Vemos más, tiene 5 patitas, conectamos la patita de color blanca, conectamos la patita de color rojo. Y aquí va la patita de color rojo. Ahí está. Y nos queda la patita de color rojo, otra patita de color rojo. La conectamos y ahora conectaremos nuestro PCP a nuestro... Aquí lo conectamos y ya queda. Nos veremos en la siguiente toma. Bueno raza, vamos a seguir a la conexión en sí del PCP a la televisión. Lo que vamos a hacer es tomar nuestro control de la tele y cambiar a donde dice componente, al modo de componente. Ahora agarramos nuestro PCP, lo prendemos. Y nos vamos hasta donde dice ajustes, la opción de ajustes. Y nos dirigimos a donde diga ajustes de pantalla conectada. Entramos y nos va a aparecer una opción que dice cambiar salida de video. Le ponemos que sí. Aquí trae unas instrucciones para cuando quieras quitar el modo. Le pones que sí otra vez y la pantalla de tu PCP se va a apagar y se va a poner la pantalla de la televisión. Entonces lo que vas a hacer es poner un juego si quieres. Ahora ya puedes jugar tus juegos más grande. Aunque la pantalla no es completa. Pero pues algo es algo. La pantalla de un PCP es más pequeña y ya la de tu televisión es más grandecita. Le ponemos aquí que sí. Y aquí nos va a agarrar todos los juegos que tiene. Yo tengo el Ghosts and Goblins, el Gran Turismo y demás. Pero yo quiero ver el Metal Slug 2X. Nos metemos en el juego. Vamos a que carga, que dice componente. 480p. Y seleccionamos el idioma del juego en español, por supuesto. Yo sé jugar en español. Aunque Metal Slug no es un juego en el que tengas que saber francés para poder jugar y completar el juego. Bueno, nos aparecen los créditos y... Créditos no, todo eso. Ya nos aparece Metal Slug 2X. Le puchamos Start. Misión principal y nos vamos a Individual. A Normal y escogemos al mejor soldado que hay para este juego. Que es Marco. Vamos a la misión 1. Y pues este PSP está medio traqueteadón de la palanca. Nos lleva a la misión 1. Y pues... Así queda el video del día de hoy. Ya sabes cómo conectar tu PSP a la pantalla. Este... Es muy sencillo, no es difícil. También puedes jugar, no sé, desconozco si puedes jugar el multijugador, pero yo creo que sí. Bueno, es todo lo que necesitas para conectar tu PSP a la pantalla y poder jugar los juegos más grandes. Muchas gracias por ver el video. Nos vemos en el próximo video de Nacho Retro. Dale like. Y si no estás suscrito, suscríbete. Te la pasarás genial. Además me ayudas un montón y es gratis. Hasta aquí queda el video del día de hoy de Nacho Retro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!